La verdad es que la verdad es contundente por sí misma Y la mentira es bien vista, si lo dicen hombres con carisma La tecnología ha separado más que la distancia Pero tú culpas la religión por ignorancia La Biblia supera el desagravio La Biblia no te hace religioso, te hace más sabio Te alerta del desvarío y del adversario Te enseña lo mejor y realmente necesario Mi nombre es Manuel, crecí en familia cristiana Mi papá me botó de la casa porque rap cantaba Y ignoraba que Dios me había dado esta consigna Y a la par con ella poder conseguir una vida digna Pero el tema no es ese, son los dos olivos Lo que dicen sacaría que juzgarían a los vivos El único detalle pa' que juzgase a propicio Es que quien juzga, juzgue con justo juicio Afirmaciones de valor que no valoran previamente Hace que argumentos sean deprimente Tu cuestionante no es contra la Biblia Dios o Jesús, sino contra el sistema religioso que se expone El centro de la Biblia es la historia de la cruz La que suma y tú pones tu vista en otras ecuaciones De un hombre que murió crucificado De un Dios que se humilló hasta lo sumo Pa' darte su mano Ni las más grandes naciones pudieron pararlo Marco un antes y un después en la historia del ser humano Bro, esta no es innecesaria La ignorancia de los demás no justifica Tu ignorancia voluntaria Porque si todo es relativo, mira La mentira no puede ser verdad Y la verdad no puede ser mentira Antes de hablar analice Si todo es relativo, es relativo también todo lo que tú dices No entendiste ese misterio Si todo lo que tú hablas es relativo Porque tendría que tomarte en serio Por esa razón no contribuyen El relativismo se contradice y se autodestruye Reconozco que algunos cristianos jugan sin pensar Y maltratan a aquel que solo busca la claridad No entendiendo que tenemos el privilegio Y que solo unos cuantos dañan la imagen del evangelio Pero y los demás, ¿por qué no son exaltados? Sabiendo tú que son muchos los buenos cristianos Sabiendo tú que son más los de la buena fe No contradiga lo que dice Monopolio 3 Y esta vez, quiero preguntarte amado ¿Quién fue que te dijo que Dios no puede ser cuestionado? Si se cuestiona el problema, es lo que te enseñaron Pa' manipularte y hacerte vivir como un esclavo Si tu deseo de sexo es enfermizo Entiendo que lo que quieres decir es que Dios te creó enfermo Pero no, Dios te creó sano Fue nuestra concupiscencia y los deseos que nos afectaron Debemos ser hombres y asumir responsabilidad Porque si no, un pedófilo también puede alegar ¿Te imaginas que uno enamore y viole a tu hijo? Y después diga, Dios me hizo así, él no me puede condenar Que Jehová, no lo conocen en Asia Va y no investigaste las miles de iglesias cristianas que hay Pero tranquilo, entiendo que es importante Para alguien que deseencontrar la verdad a sus cuestionantes Muchos manipulan con la religión Pero muchos con la música incitan a la drogadicción Tu cuestionas el diezmo de mi quincena Pero no el que deja el sueldo bebiendo sin tener para la cena Además, la Biblia enseña más Pero sencillo, la fe se les acaba cuando le tocan el bolsillo Y ahora voy a decir por qué el Dios de la Biblia es el verdadero Dios No hay otro Dios que se haga llamar amigo No hay otro Dios que haya prometido estar contigo No hay otro Dios que se llame padre o que se haga llamar hijo La vida, la verdad y el camino Dime, que otro Dios redime de los males Que otro Dios se perfecciona en tus debilidades Que otro Dios te alerta de las consecuencias De dar hienda suelta a los deseos carnales Dime, que otro Dios te dice no te afanes Se hizo hombre sufriendo las mismas tentaciones Que otro Dios te dice que te ama y requiere que le ames Que otro Dios te dice que en tu debilidad clames Que recibirá respuesta el que temprano llame Y hace que el que está en él aunque pierda gane Que otro Dios del alma cura enfermedades Haciendo que sonrías en los días más brutales Que otro Dios permanece fiel aunque seamos infieles Aquel que separado de él nada puedes Mi libertad y mi condena de jueves a jueves El Dios que bendice al que le obedece Pero no ese Dios que solo dio pa' ti cuando cumple tus intereses Aquel que en el débil se fortalece Y da abundantemente al que carece El Dios que suple necesidades no suple capricho Ese Dios que salva los niches del nicho El Dios que anda con los derechos Pero no ese Dios al que tú le ora pa' que un robo te salga bien hecho Dios cuya relación debe ser personal Te perdona y echa los pecados al profundo mar El Dios que da vida no el Dios que culpas de muerte Mi Dios trabaja con propósitos no con la suerte Valoro su talento, le admiro como albita Pero no comparto su punto de vista Porque hablar de estos temas sin preparación solo incita A dejar en la ignorancia aquel que salir de ella necesita Sin competencia no tengo mucho que probar Solo que para mí fue difícil no alejar El que quiere hacer las cosas bien contempla Si yo hablo de parte de Dios O si hablo por mi propia cuenta Si quieres hablar de tolerancia tolera también Si quieres hablar de amor den ejemplo sin mirar a quien Así los le proponio y ayuda social Obra de misión en territorio nacional Hogares crea, instituciones nacionales Han hecho más que 10 gestiones gubernamentales Y aunque no te guste esa información El 90% de ellas son hechas por la religión Hablar de mucho aspecto malo no da la razón Hablar de las cosas buenas da motivación Su canción en primer plano Es como escuchar a un mecánico Explicar de cirugía a un cirujano Escuche su canción y de amor no escuche nada Ni de una palabra que los corazones sana El amor no se fomenta de manera incorrecta Dios está con nosotros y tenemos conexión directa El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Gracias.